La Universidad de Oriente abrió sus puertas al intercambio con destacados graduados de 1971 de su Escuela de Medicina. Sostuvieron un intercambio con la doctora en Ciencia Elsie López Arias, vicerrectora primera de la institución, quien les dio la bienvenida y actualizó de los procesos universitarios que se desarrollan. El doctor en Ciencia Fran Josué Solar trajo el recuerdo de cuando en 1964 comenzó a construirse la actual Facultad I de Medicina, donde se formarían luego los médicos de la ciudad. El doctor Luis Eugenio Valdés García recordó momentos que los formaron como médicos y seres humanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando fuimos a cortar caña dos veces ese año? Dos veces fuimos en la Zafra del 70 a cortar caña. Más de 50 años han dedicado estos profesionales a la salud pública de Santiago de Cuba. José Vladimir y Greg Chen Gómez, Sistema Informativo de la Televisión. Juana.